El día de hoy te invitamos a un viaje encantador a través del tiempo y la tradición, donde la magia de la Navidad cobra vida en cada rincón de la colección de nacimientos de María Elena. Soy María Elena Cueva de la ciudad de Loja. Quiero demostrar a la gente que mi pasión es coleccionar nacimientos. Esto vengo haciéndolo desde hace más o menos unos 12 años. En esta colección no solo encontramos figuras talladas y delicadamente pintadas, sino que también nos permiten viajar por el mundo a través de ellas. Cada nacimiento cuenta una historia y al reunirnos, éstas preservan las raíces de nuestras tradiciones navideñas. La diversidad de estilos y materiales utilizados en nuestras obras refleja la riqueza cultural y la magia de la creatividad. Mis nacimientos son traídos de Europa. Mi yerno es el principal gestor de los nacimientos, donde más me traen. Mi familia de Perú, todo el año están buscando nacimientos. Mis hijos, ellos donde van, quieren comprar un nacimiento para continuar con la colección. Incluso mis nietos, mis nietos los cuidan a los nacimientos, mis nietos los quieren y saben la historia de cada nacimiento. Mis nacimientos son adquiridos especialmente aquí en Loja, a los artesanos. Me gusta apoyar mucho la artesanía, pero también me traen de otros lugares, de Alemania, de España, de México. Donde voy yo, siempre quiero tener un nacimiento. Quiero dejar este legado a mis hijos, a mis nietos, que sigan con eso, que quieran los nacimientos, que siempre tengan la fe, que el niño Jesús todos los días nace en nuestro corazón. Es así como concluye nuestro recorrido por la colección de nacimientos de María Elena, una experiencia enriquecedora que nos deja maravillados ante la belleza y la riqueza cultural que estas piezas atesoran. Quiero demostrar que yo tengo fe que el niño Jesús todos los días nace en nuestro corazón. Quiero aprovechar para invitar a la ciudadanía. Si desea venir a ver mis nacimientos, estoy ubicada en la calle Portugal y Filipinas. Van a estar expuestos hasta mediados de febrero. Están cordialmente invitados.